El Polideportivo Municipal de Pozo Blanco acogía el pasado domingo 22 de enero la primera fase provincial de la quinta Copa Cobap, iniciando así su recorrido por Andalucía en Pozo Blanco, sede de la cooperativa patrocinadora de la Copa. Esta competición que, como en años anteriores, busca promover hábitos de vida saludable a través del deporte y la alimentación saludable. Más de 3.300 chicos y chicas de toda Andalucía participarán en este torneo con ocho sedes. Niebla, Enhuelva, Utrera, Sevilla, Huércar de Armería, Villanueva del Trabuco, Málaga, Monachil, Granada, Linares, Jaén y Guadalcacín en la provincia de Cádiz. Un total de 32 equipos, 16 de fútbol mixto, 8 de baloncesto masculino y otros tantos de baloncesto femenino, arribaban a Pozo Blanco en una mañana fresca, pero que con el paso de las horas se pudo disfrutar de una espectacular mañana soleada. El día comenzaba tempranito a las ocho y media con la bienvenida y recepción de los equipos para posteriormente, y por orden de participación, proceder a la entrega de equipaciones, documentación y fruta a todos los equipos. Los 16 equipos de Córdoba y provincia que participaron en la sección de fútbol mixto AMEN del equipo anfitrión de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco, el Atlético Guadalquivir, Atlético Baenense Club Fútbol, Club Deportivo Colonia de Fuente Palmera, Club Deportivo Alcázar, Club Deportivo Alminar Esclava, Club Deportivo Abejoe, el Club Deportivo Fútbol Banín y Diego, el Club Deportivo San Francisco de Sales Salesiano Córdoba, el Club Deportivo Atlético Menciano, el Club Deportivo Dos Torres, el Don Bosco Club Fútbol, Hinojosa Club Deportivo, Pedroche Club Deportivo, Ruth La Carlota y Peñarroya Club Fútbol. Aún con escarcha sobre el césped natural del Polideportivo Municipal, comenzaron los octavos de final en el que el baenense ganaba por la mínima al Colonia de Fuente Palmera y el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco ganaba 4-1 al Carpio Club Fútbol a pesar de encajar el primer gol de la Copa, el equipo posdolvense. El inicio del torneo no fue bueno, empezamos un poquito fríos, también es verdad que la temperatura de las 9 y media de la mañana nos afectó un poco y ese 1-0 nos pusimos con el marcador en contra demasiado pronto, pero mira, subimos a responder de la mejor forma y fue al final el partido que por más diferencia de goles ganamos en el torneo. La verdad que siempre es importante ganar en los primeros partidos y encontrar buenas sensaciones, siempre digo que es lo que más cuesta el primer gol y supimos rehacernos, ¿no?, ante el marcador en contra y los chicos, bueno, en un torneo como este que es a eliminatoria directa, pues evidentemente como no empiezas ganando ya sabemos que dónde vamos, ¿no? O sea que contento por el primer partido que estuvimos muy serios y con buenas sensaciones. Tras la disputa de los octavos de final, se pasó a cuartos, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco ganaba por dos goles a cero al Atlético Baenense. ¡Gracias! 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 Este ha sido un partido que sí es verdad que ya nos costó, subimos en carreras desde primera hora, corregimos algunos fallos y tácticamente algo también respecto al primer partido. Sabemos que tenemos que afrontar este tipo de torneo de forma diferente porque son solamente 20 minutos y bueno, hicimos algún cambio táctico de posiciones de algún chico y bueno, yo creo que Ignacio ahí en el medio nos dio mucho y pasamos a David atrás que son dos chicos de los más importantes para nosotros y nos dio mucha solidaridad. Desde atrás estuvimos más seguros, más cómodos y la verdad que fue un partido que desde primera hora manejamos desde el principio hasta el final. O sea que es un partido en el que ya los chicos se sentían a gusto, no había presión y empezamos a encontrar ya las sensaciones que el equipo va desprendiendo en la liga y contentos en ese partido. Las semifinales midieron por una parte del cuadro al Don Bosco y a la Carlota con victoria del equipo cordobés por la mínima y por la otra parte del cuadro al equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco y al Cruz Deportivo Juanín y Diego. Partido que terminó con empate a cero, resolviéndose en la tanda de penalti, favorable al equipo de la Escuela Municipal de Fútbol, que hacía tres goles por los dos del equipo capitalino. Partido que terminó con empate a cero, es un partido que hacía tres goles por los dos del equipo de la Escuela Municipal de Fútbol, que hacía tres goles por los dos del equipo de la Escuela Municipal de Fútbol. Un rival muy fuerte que en el partido de liga nos ganó allí en su casa, en un encuentro que tuvimos infinidad de ocasiones y la verdad que le teníamos ganas de resarcirnos en nuestra casa y en un torneo como el de la Copa Copas de esa derrota en la liga, porque ya te digo, fue un encuentro que tuvimos muchas ocasiones pero que no finalizamos y al final nos ganaron ellos. Y aquí, como te digo, nos conocemos más que de sobra los dos equipos. Fue un encuentro muy igualado, el resultado lo dice. Hubo ocasiones por ambos bandos, pero sí es verdad que yo te digo sinceramente, estaba un poco confiado en este caso en nuestra portería, en un chico como Raúl. Y sabía, ¿no? Que no sé lo que pasaría a los peartis que a una lotería, pero teniendo futbolistas como los que tenemos es más fácil que nos toque a nosotros la lotería. Y de esa forma fue. La tanda, pues como siempre, ¿no? Los chicos la viven con mucha intensidad. Hay que decir que todos fueron valientes, ninguno se echó atrás, querían lanzar prácticamente todo el equipo. Y bueno, el único que falló fue el que yo más confianza tenía, que era Praja, que el centrado, que además con las llevas del equipo y el que siempre los lanza y los lanza perfecto. Y ese día, pues bueno, se lo detuvo el portero, se vino un poquito abajo, pero rápido Raúl resolucionó con la parada y con el tiro al palo. Bueno, en fin, la fortuna también influye y vivimos ese momento de emoción que se vive en todos los torneos y que todos recuerdan, ¿no? También hay que decir que las imágenes se verán que como todos los chicos, aunque no sean del equipo, saltaron al césped todos los chicos de la escuela de fútbol, que eso es muy importante para nosotros. Y me quedo con esa imagen de todos sean o no del equipo, incluso chicos como ya participaron en la Copa Cobas, como Rafa, como Pozuelo, como gente que ya estaba del año pasado, pues que lo vivió igualmente y ese es el momento que más me gustó, si te soy sincero, de la mañana, ¿no? Cómo se unieron todos los chicos de la escuela, los que están y los que estuvieron y, bueno, por supuesto, pues alcanzamos la final tan esperada. La final en la disciplina de fútbol mixto midió al Don Bosco Club Fútbol y al vigente campeón de la Copa Cobas, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco, el Don Bosco pronto se adelantó en el marcador, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base de Pozo Blanco acusó en exceso el gol encajado y el cansancio acumulado de los tres anteriores partidos. No estuvimos físicamente, también veníamos de jugar un partido muy intenso en Córdoba al día de antes de 70 minutos, había chicos que lo habían competido prácticamente todo y es lo que te digo, ¿no? Tenemos las limitaciones que tenemos y chicos muy importantes para nosotros estaban algo cansados, el equipo se resintió de ello y el problema que tuvimos en ese encuentro concretamente fue que empezamos un partido, como una final igualada, intensa, pero por un fallo muy puntual la verdad que el Don Bosco se puso por delante y ahí ya sí es verdad que nosotros no teníamos fuerza para tirar más, ya fue un quiero y no puedo, tuvimos más empuje que cabeza y ese gol por ese detalle concreto nos machacó, nos machacó que luego incluso marcaron un segundo gol. No se le puede pedir más, yo estoy muy contento de la participación que hemos tenido y llegar a la final ya era todo un logro, hemos defendido el campeonato hasta el final, hemos dado una imagen yo creo que espectacular, tanto dentro como fuera del campo, porque hay que resaltar la afición, los padres, como te digo, la gente que haya participado como nosotros en años anteriores, otros chicos y otros padres de la escuela de fútbol que vinieron a apoyarnos. Yo viví una mañana y ellos vivieron una mañana de fútbol muy bonita y con muy buen ambiente, que es lo que nos quedamos y por supuesto la competición la defendimos hasta el final, no se puede pedir más, de forma más que honrada, entonces muy contento. Bueno, pues tú vienes viviendo con nosotros desde los inicios de la Copa Copa, este torneo, nosotros llevamos participando como sabes desde el principio, siempre hemos hablado de lo mismo, que nos hubiera gustado que ya se hubiera realizado en Pozo Blanco, porque hemos hecho méritos más que suficientes por muchos motivos, por estar la cooperativa aquí, el organizador, por tener unas instalaciones más que dignas y así se ha comprobado, ha sido la única fase que se va a jugar en Césped Natural, que hay que resaltarlo, el esfuerzo importante que ha hecho el ayuntamiento este año para que la Copa Copa venga aquí, también desde la cooperativa y agradecer la organización que han tenido, porque ha sido una vez más muy buena, no había ningún problema, los padres hay que decir que le han encantado las charlas que han tenido de psicología, de nutrición y demás, y ya te digo, el Pozo Blanco ha demostrado que tiene instalaciones para operar cualquier tipo de evento, y mucho más cuando, si el evento lo hace, una cooperativa de nuestra zona que es un emblema para todos, así que enhorabuena a la organización y por supuesto al ayuntamiento por la apuesta que ha tenido, y la Escuela Municipal de Fútbol que ha defendido ese título, y ha dado una imagen de lo que es Pozo Blanco deportivamente más que digna, y yo creo que todos los que han venido a Pozo Blanco este fin de semana se han sentido queridos en la localidad, también el baloncesto estuvo en el pabellón Juan Sepúlveda, que pudimos visitarlo de forma increíble, y mi enhorabuena a todos, y esperemos que el año que viene volverla a competir, esta vez será lejos de Pozo Blanco, pero por qué no repetir lo del año pasado. El Don Bosco Club Fútbol será el representante córdobés en la fase final de la quinta edición de la Copa Cova, a celebrar el próximo mes de junio en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. Las actividades deportivas se completaron con charlas educativas, donde los chicos participaron en la campaña educativa Las Emociones en el Deporte, con profesionales explicando las diferentes sensaciones que se pueden tener durante la práctica deportiva, ante diferentes situaciones. Las charlas que se extendieron a los padres de los participantes, centradas en los consejos sobre una buena educación alimentaria. En sus inicios, la Copa Cova comenzó solo con una disciplina deportiva, el fútbol, que posteriormente se vio ampliada al baloncesto. Ocho equipos, en masculino y otros tantos en femenino, se jugaron en el Municipal Juan Manuel Sepúlveda, el pase a la fase final de Granada. En la categoría de Minimás que es masculino, amén del equipo anfitrión, el Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco, participaron el Guadalmextis Bucalance, el Club Baloncesto Alto Guadalquivir, Yo sí que sé Cordobasque Almedina, el Steak Cabra, Marista 75 y el Vivo La Europa. La competición comenzó a las 9 y media con la disputa de los cuartos de final en categoría masculino. Cordobasque Alto Guadalquivir y Colegio Virgen del Carmen, Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco, abrieron la matinal baloncetística. El equipo pozolvense, que dirige Juan Antonio Romero, ganaba sin problema su primer partido, 41-2. El rival más fácil a priori de lo que nos íbamos a encontrar, y bien, un partido rápido, ganamos bien, los niños salieron con buena intensidad, así que apagamos rápido. ¿Partido para el partido de minutos? Bueno, sí de partid minutos, todos los niños jugaron, pero también, como siendo un torneo y el sistema de competición que era, tan poco tiempo y tal, casi que preferí tener a los niños que más iban a jugar a tono, que miraba que jugasen todos y tal, pero bueno, que sí, que jugaron todos, estuvo repartido y bien. Tras la primera fase, se fueron sucediendo rondas, por un puesto en la final, pelearon Córdoba Vázquez y Pozo Blanco. El partido estuvo igualado, decantándose para el equipo capitalino, en un final de partido no exento de polémica. ¡Gracias por ver el video! Este semifinal, pues, se supone que éramos segundo y tercero. ¿Qué te digo del partido? Pues es un partido que dominamos casi todo el partido, el timing, incluso este equipo a priori, porque tenga más jugadores, a lo mejor del mismo nivel, si es verdad que era algo superior a nosotros, pero jugando en la pista no se vio que eran mejores que nosotros, al contrario, nosotros llevábamos el ritmo, ellos metieron varios triples, que fue lo que le ventuvo en el partido, los metieron a tablero, falta dudosa y ya para colmo el final. Y esta es, sin duda, la jugada que marcó el partido, prácticamente sobre la bocina, el colegiado vio antideportiva. Gracias a que vuestros medios y tal lo tenéis grabado, yo más o menos lotería en la mente, las jugadas así no se me olvidan, pero ya después de verlo ya casi que ha pegado. Bueno, pues, de ganar quedando 20 segundos, de 4, a que me meten un triple que da tablero, se ponen a 1, hacemos jugada de ataque ya así casi sin tiempo, debajo de carácter recibe mi jugador solo, hace pasos, saca el rápido, y ya para colmo hay una falta en medio campo, que yo lo de antideportivo no considero que sea antideportiva, y bueno, el hecho de que pite falta antideportiva es que le da dos tiros, perdiendo de uno, le das dos tiros, los metas perdidos. Lo que se puede ver en las imágenes, yo no quiero darle más vuelta a esto, pero bueno, lo que se ve en las imágenes es que el árbitro pita falta, pita número de jugadores, que en este caso es el 6, pita final del partido, porque han pitado, y acto seguido pita antideportiva. No lo entiendo, no considero que un niño, además el niño que lo hizo de 10 años, vaya a hacer daño, vaya a hacer una falta antideportiva, y si nos ponemos a mirar cosas antideportivas, más antideportivo considero que un hombre como su entrador, que ya tiene su año y tal, que se recorra por delante de mi banquillo, corriendo, protestándole a los árbitros, en la última jugada es el que le da la voz al árbitro, para que pita antideportiva, bueno, sí, al principio duele un montón, porque creo que es verdaderamente injusto, y la gente que estuvo viendo el partido lo puede ver, las imágenes están ahí para verlas, que gracias a Dios están, así que no me invento nada, y bueno, ya está, yo lo único, me quedo con la sensación de que le he competido al que se supone que era segundo rival, con el que habíamos perdido, los dos únicos partidos que hemos perdido, lo hemos perdido con ese rival, y lo que sí sé es que, para mí el partido lo ganaron mis niños, estuvieron mucho mejor, mucho más acertados, jugaron mucho mejor, ya está, y momentos puntuales, una decisión arbitra un poco rara, porque se puede hablar de fallos, todo el mundo fallamos, yo como entrenador, mis niños como jugadores, pero ya ha llegado un momento en que ya, si te inventas una cosa, para darle tiros, que no había otra manera de ganarme ya, imposible, una falta en medio campo, sin tiempo, pues bueno, no hay más que hacer, ya está, nosotros, yo a mis niños les he dicho que sean positivos, que valoren lo que han jugado, y hasta donde han llegado, y muy bien, nada, perdimos de uno. Imágenes de la desolación, de los chavales que estamos viendo, no sé si el último partido, por el tercer y cuarto puesto, que ganó el equipo pozolvense, se llegó en las mejores condiciones o no. Yo a lo mejor creía que sí, que no iba a pasar factura, porque uno de los jugadores importantes, la verdad que se lesionó también, si tuvo un pequeño 15 y tal, y no pudo jugar, y yo creía que se nos iba a dar peor, pero la cosa que tenían dentro de cómo se les dio el partido, y el campeonato que estaban haciendo, que estaban muy bien, pues y la gente que estábamos en nuestro pueblo, nos hizo que sí, que por lo menos, al menos fuésemos terceros. Balance en general de esta previa de la Copa-Covac. Los objetivos están cubiertos de sobra, porque sí, el primer partido sí teníamos, sí sabíamos que teníamos más opciones, el segundo que era la semifinal, con uno de los dos equipos buenos, ya ahí verían los problemas, que sí que era muy complicado, además este equipo no, como he dicho antes, no ganó los dos partidos de Liga de algún lado, y bueno, le competimos, estuvimos por delante, y faltó lo justo, y después el tercer y cuarto puesto, pues bien, un equipo que se supone que en Liga va cuarto, nosotros le hemos ganado los dos partidos muy justos, la verdad que ha sido poca diferencia, y bueno, sí, tres partidazos jugamos, muy bien, súper contentos, la organización perfecta, todo el mundo se preocupa, salvo el hecho este, de que un árbitro se equivoque, o haga el fallo este, lo que sea, como lo que haremos llamar, no cubre todo lo que ha sido el evento, he visto las gradas llenas, muchos niños, la verdad que buena organización, a los niños le dan sus regalitos, los tienen bien atendidos, sus actividades, positivo, la Copa-Coba, si está hecho para la fiesta y tal, aunque a veces nos pongamos muy tontos por competir y tal, pero sí, es una competición que a los niños les gusta, y que está muy bien montada. Así quedó el cuadro de honor, el equipo de Gabrense, defenderá el baloncesto masculino córdobés, en Granada, el próximo mes de junio, Córdoba, que es segundo clasificado, tercero, el Cruz Promesa, baloncesto Pozo Blanco, cuarto, Vivo el Córdoba, quinto, baristas, sexto, Colegio Virgen del Carmen, séptimo, Bujalance, octavo, Alto Guadalquivir. Los participantes pudieron disfrutar en familia, de las actividades asociadas al torneo, y englobadas, en el área Muévete con Coba, una zona en la que los juegos, como el Twister, o Pisa el Globo, novedades este año, se sumaron a las camas elásticas, carreras de saco, y otras actividades que hicieron las delicias, grandes y pequeños, se compartieron decenas de regalos con los asistentes, como gorras, camisetas, memorias USB, y pañuelos Coba, y cada participante en el torneo, recibió una bolsa de regalo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cogelo, cogerlo, cogerlo, cogerlo! ¡De los pies, cogerlo! ¡Cogelo! ¡Otra, otra! ¡Vale, vale, vale! ¡Cogelo, cogerlo, cogerlo! El equipo de maristas, vigente campeón, podrá revalidar título en la categoría femenina de minibásquet tras ganar con contundencia 48-6 al equipo de La Carlota. El Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco, Club Deportivo Alminar Esclavas, Decor Seneca, Club Baloncesto Lasalle, Maristas 75, Adeba, La Carlota, Fueron los ocho equipos que participaron en esta disciplina. ¡La Carlota, la 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 Carl Los cuartos de final arrancaron a las 10 y media. El equipo pozalbense, que dirige Ausi y Julia López, debutaron con Salesianos, un partido donde el equipo capitalino ganó con claridad 11-2. La verdad es que empezamos bien, empezamos ganando, pero luego las niñas estaban muy nerviosas y no supimos jugar nuestras opciones bien. Tuvimos muchas opciones de canasta con entradas fáciles, pero estuvimos muy fallonas y eso le dio opción a Salesianos literalmente a machacarnos porque si es cierto que se fueron superiores a nosotros. Quizá en el primer cuarto no se reflejó esa igualdad, pero ya en el segundo y el tercero sí que nos mataron al contraataque. ¿Qué os faltó en ese primer partido? Nos faltó tranquilidad. Te dije en la previa que la categoría minibás que mi equipo es un equipo muy irregular, que depende también de los cuartos, de los quintetas, los que saques los cuartos varían muchísimo. Veníamos de jugar el sábado, de ganar, de hacer un partido buenísimo contra un equipo que no había ganado de 20 en Córdoba y le ganamos nosotros de un subidón bastante importante. Yo sabía que era complicado Salesianos porque tiene dos o tres jugadoras bastante buenas, pero me esperaba un partido muchísimo más igual, por lo menos que llegáramos con opciones al tercer cuarto. Yo creo que lo que le faltó es templar los nervios y sobre todo jugar muchísimo más en equipo y no querer resolver a algunas jugadoras de manera individual. El equipo pozolvense finalizaba su participación en esta primera sede de la quinta Copa-Coba, jugando frente al baloncesto Lasalle por el quinto y sexto puesto. El equipo pozolvense se recuperó de la derrota frente a Salesiano y ganaba al equipo de Lasalle 14-6. Las niñas disfrutaron muchísimo ese día y te digo que tuve que ir a buscarlas para jugar el segundo partido porque estaban en la zona de juego, así que también es cierto que jugamos con un equipo inferior, que ya le ganamos en la liga provincial, le cerramos el marcador, entonces lo lógico era que le ganamos. Tampoco jugamos un buen partido, pero bueno, ya era un poco más secundario. Normalmente sí pasa que cuando un equipo es inferior a ti, tú también te metes en esa dinámica y normalmente salen peores partidos, pero lo importante fue que se ganó y hagamos en quinta posición. ¿Balance en general de la participación de tu equipo? Pues positivo porque yo me lo tomé, ya te lo decía en la previa, cuando me preguntaste que si estaba preparando la Copa-Coba y yo dije que no, que para mí lo importante era la liga. Yo se lo di a las niñas como un premio, por eso convoqué a las máximas que me permitía. Tengo a 13 jugadoras y convoqué a 12 y la que se quedó fuera, estaba lesionada, así que sin ningún problema. Y fue un premio para ellas, una competición muy bonita que les vale para eso, para premio y para seguir mejorando. La Copa-Coba no es solo deporte, también hay distintas actividades enfocadas para los chicos y chicas y también para los padres. Sí, nosotros como jugamos a las 11, pues nada más entrar y después de cambiarnos y que no tienen las equipaciones y eso, a las 9 y media tuvimos la primera charla, una charla que se encuadra en la campaña educativa de las emociones en el deporte. La verdad es que a las niñas lo disfrutaron mucho, fueron con otros equipos también de fútbol y de baloncesto y estuvieron muy participativas, particularmente las mías estuvieron muy participativas y paralelamente también los padres tuvieron otras charlas, también de carácter obligatorio, donde le hablaron de llevar una alimentación saludable. La verdad es que es la primera vez que estoy entrenando a esta categoría y aunque a las niñas jugaron el año pasado yo no las llevé, pero a mí particularmente sí me gustó muchísimo la organización, nosotros como equipo local, por ejemplo, pues claro, las niñas accedían al pabellón, eso estaba prohibido hasta que no recogían de la hoja de inscripción, te ponían un voluntario que te llevaba a todos los sitios, incluso al equipo local, que no nos dejaron solos en ningún momento y la verdad es que una perfecta organización, cuando acabas tu partido ya de clasificación de la última, te llevaban al fotocola, que te echaran la foto, que le entregaran los regalos a las niñas, los diplomas y la verdad es que yo no he estado en anteriores ocasiones, pero mi experiencia ha sido muy positiva. ¿Y una grada del Juan Sepúlveda llena de gusto? La verdad es que sí, que poquitas veces vemos ya la grada del Juan Sepúlveda llena y la verdad es que eso lo hace muchísimo más bonito porque las niñas pueden disfrutar también de... disfrutan todas las niñas, yo creo que de todos los equipos con la presencia de sus padres, que eso también es importante. El cuadro de honor en minibásquez femenino, primero Maristas, segundo La Carlota, tercero Adeba, cuarto Salesianos, quinto Pozo Blanco, sexto Lasalle, Alminar Esclavas, octavo de Corséneca. Antes de que se disputaran las finales, la empresa organizadora de la Copa Cobap organizó lo que en el argot periodístico se denomina un canutazo con representantes políticos, deportivos y de la empresa patrocinadora. Para nosotros es un día muy especial precisamente por eso, porque Pozo Blanco, que es la sede de Cobas, desde que inició estandadura la Copa Cobas siempre hemos añorado mucho, le hemos pedido mucho a la cooperativa que por qué no la Copa Cobas pasara por nuestra localidad y al final hemos tenido la suerte de que este quinto aniversario arranque en Pozo Blanco y nuestro agradecimiento más sincero a Cobas por querer que esta fecha tan especial inicie aquí y para nosotros, pues imagínate, un acontecimiento como este, pues una satisfacción muy grande para nosotros. ¿Qué supone que el municipio acoja este evento deportivo? Bueno, pues tenemos diversos motivos por los que sentirnos satisfechos, por un lado porque vemos que nuestra cooperativa, nuestros ganaderos, los ciudadanos de nuestro pueblo, de nuestra comarca, que es el principal motor económico de nuestra zona, pues por eso es una cooperativa, para que parte de sus beneficios industriales se repartan y ese beneficio revierta de nuevo en la sociedad, que es de las cosas de las que nosotros nos sentimos más orgullosos de Cobas. Por otro lado, que una iniciativa como esta, en la cual une deporte, en la cual une salud, los chavales pequeños, los padres, el día de convivencia que supone en torno a los valores familiares que nosotros intentamos poner en marcha en nuestro día a día también es muy importante para nosotros y, en tercer lugar, porque, bueno, un evento de estas características en las que por Pozo Blanco pasan tantas personas como las que van a pasar hoy, pues también es un revulsivo en lo económico, desde el punto de vista del desarrollo económico para nuestra ciudad es muy importante. En el momento del deporte, pues estoy muy orgulloso de ver a tantos niños, tantas niñas haciendo deporte y para nosotros es un orgullo grande de albergar la Copa Cobas, que sí es verdad que llevamos muchos años detrás de ella y este año lo hemos conseguido y nada, disfrutando de ella. Además, tenemos un día espléndido, ¿qué más podemos pedir? Además, quinto aniversario de la competición, arranca en la sede donde está ubicada la cooperativa. Ciertamente, ciertamente, o sea que está saliendo todo bien, hay un ambiente espectacular, tanto en el campo de fútbol como en el pabellón. Ya te digo, yo como amante del deporte, disfrutando como un enano. Además, el municipio cuenta con unas instalaciones ampliadas para realizar este evento. Ya desde la primera toma de contacto que tuvimos con Jofrán de eventos, pues nada, Pozo Blanco tiene unas instalaciones deportivas muy importantes. Tenemos un campo de fútbol al lado del pabellón de deportes, que es uno de los requisitos importantes y nada, pues es fenomenal todo. La verdad que sí, que poder continuar este quinto año y además eso lo tenemos que sumar, que seguimos con lo que es la fomentación de los buenos hábitos saludables, conseguir que llegue a tantos niños, a tantas familias, creo que es un gran logro y nos podemos sentir muy orgullosos. Porque además de esta competición, el foco no está tanto en lo deportivo, sino en esas charlas educativas. Efectivamente, creemos que es sumamente importante, pues como hoy, por ejemplo, en las charlas con los niños, que han sido las emociones. Creemos que es fundamental que tengan emociones buenas en el deporte y al fin y al cabo en su vida diaria. Creemos que es fundamental. Y evidentemente la cooperativa que siga apostando por un proyecto que ya va siendo veterano, ¿no? Totalmente, cinco años y hay que sentirse muy orgullosos de que hayamos llegado a este punto. Creemos que hemos hecho una gran labor y yo sigo animando a que esta labor la consigamos gracias a todos vosotros y a todos los niños que participan. Efectivamente, esta ya es la quinta edición que se está celebrando del Trofeo COVA. Para la Federación Curovesa y la Federación Andaluza es un orgullo poder estar presentes en estos eventos para los jugadores de toda la provincia y que llegarían luego al Campeonato de Andalucía para ver el Campeonato de Andalucía de los Campeones que se celebrarán en Granada. ¿Ese componente educativo es posiblemente el elemento diferenciador que tiene esta competición? Efectivamente, ya no solamente los jugadores, solamente son los familiares los que hay que seguir. Cada día tenemos menos incidencias deportivas y para nosotros es un orgullo que la empresa COVA que está colaborando en este evento, que lo está patrocinando, siempre se acude de la familia que es importantísimo que lleven esto adelante. Sobre todo muy agradecido, ya que COVA se fijó en baloncesto para aportar un poquito de competitividad, de formación sobre todo, porque entendemos que, entendemos, los clubes no lo entienden tanto, que esto es más formación que competición, pero bueno, el gen competitivo no es malo que lo tengan los niños y las niñas, pero bueno, que sepan a lo que viene en este tipo de eventos. ¿Qué valor le destaca a la Federación en este caso para estar tan involucrada en este proyecto? Bueno, esto es que es muy fácil involucrarse con COVA, porque tiene una serie de connotaciones importantes y además tiene una ventaja inconveniente, el presidente de la oficina andaluza de Pozo Blanco, entonces, si no estamos con ellos, no nos vamos a ir a otra marca diferente. La jornada concluyó con la entrega de premios en la que todos los participantes tuvieron su reconocimiento. Los tres vencedores, Cabra y Maristas en básquet y Don Bosco en fútbol, participarán en la gran final que se celebrará en junio en Granada, donde se enfrentarán con el resto de campeones que saldrán de las distintas sedes que comentábamos anteriormente. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Entrega el señor alcalde Emiliano Portuelo Una canta abajo Un pase a la final Un pase a la final Y los campeones Don Bosco Pase a la final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!